Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien y en esta ocasión les traigo un nuevo video después de una pequeña ausencia, ya gracias por apoyar los videos que he subido antes y por estar en los streams de Twitch, volvemos con un nuevo video, seguiremos con la serie también de streams de Twitch de Unity, solamente tuve un pequeño retraso ya que les contaré que he estado dando unos talleres tanto de Unity como de Scratch y próximamente se vienen también videos acerca de Game Maker así que espérenlos, ya saben aquí pueden encontrar mucho contenido sobre Scratch, Unity y bueno un poco sobre Game Maker que después haremos más contenido, pero en esta ocasión este video va a ser sobre Scratch y sobre un proyecto que hicimos en uno de los talleres Y bueno, pues aquí está, ya por ahí tenía pendiente desde hace mucho hacer este video el taller, no es el taller que estoy dando actualmente, actualmente estoy dando uno de dibujo animado con Scratch y también uno de creación de videojuegos de plataformas con Unity, pero bueno, sobre eso les platicaré en otra ocasión sobre los proyectos que se hagan, seguramente también voy a generar otro video para platicarles de eso, pero por el momento les voy a dejar este video donde platicaremos de este proyecto, sobre todo porque hay gente que me ha preguntado que lo vio en mi perfil de Scratch y así de cómo funciona, qué es lo que hace bueno, pues vamos a verlo, primero que nada vamos a darle aquí a ver dentro porque como pueden ver, es un proyecto mucho más complejo de lo que hemos estado haciendo en videos que tengo aquí sobre Scratch, así que hay que estudiarlo bastante pero bueno, vamos a verlo primero antes de ver todo el código vamos a ver si hay algún detalle, aquí está un pequeño spoiler ahí del final pero bueno, así es como comienza este proyecto entonces, este proyecto comienza donde tenemos un personaje que podemos mover es un link un poco más recortado, ahí tiene una vista medio extraña de este lado pero bueno, el chiste es que tenemos que llegar con este personaje y una vez que llegamos con él, nos saluda nos pregunta nuestro nombre, vamos a ponerle aquí Grolehan dice, hola Grolehan y comienza tu aventura ok, ve al portal para comenzar y entonces se va a que justo, no lo mostré pero cuando estoy tocando al halcón no se ve nada no se puede mover nada vamos a ir al portal que nos piden moviéndonos con las flechas aquí de este lado y listo, aquí nos encontramos con un enemigo que todavía no sabemos que es un enemigo simplemente, bueno, podríamos deducirlo aquí podemos ver una de las imágenes de un zoom muy grande a algo de Zelda y te dice, estás listo para la batalla listo y bueno, tenemos una pequeña transición que bueno, tampoco hemos visto cómo hacer esas transiciones pero les platicaré ahorita vamos a analizar un poquito del código y bueno, ya por ahí nos compartió un diálogo que ya no le pusimos atención por estar platicando pero bueno, este es un sistema de batalla tipo RPG este taller precisamente se llamó ¿Cómo crear un RPG en Scratch? un RPG clásico un sistema de batalla por turno vamos a atacar con el botón de ataque dice, eso es todo nunca me vencerás y bueno, ya me hizo un poco de daño como pueden ver aquí tengo un sistema de vida con unos jarrones ahí de mermelada vamos a aventarle una magia adiós mundo cruel y ahí está subí de nivel ahora soy más fuerte vamos al siguiente nivel las bosses hechas por mí por si no se han dado cuenta obviamente creo que se nota y bueno, aquí estamos en pasamos a un siguiente nivel de nuevo los mapas son solamente de referencia son como una imagen muy, muy pixelada del mapa del primer Zelda pero bueno, aquí tenemos otro enemigo por ahí también tenemos aquí algo interesante es que tenemos por aquí bueno, creo que este secreto todavía no lo puedo tenemos un secreto aquí nada más que no recuerdo cómo se activó el secreto luego, ahorita lo hacemos aquí hay algo secreto en este nivel digamos que no va a conocer ahorita de ah, no, no es cierto aquí estaba el secreto creo que estaba aquí ¿sí? viste, descubriste la cava de la vida ahora será más difícil para los enemigos de desarte aquí está el secreto y miren cambié de color ya me parece que sí lo encontré y bueno, vámonos así con el enemigo está listo para la batalla y es otra batalla tenemos un fondo diferente no se ve tan fácil aquí yo era muy débil y aquí no pasa es el siguiente enemigo y cambia de pose también es algo importante cambia de pose vamos a aventarle una magia ven como mi magia se está gastando también eso también lo hicimos y ahora me baja un poquito de vida que me baja muy muy poca vida ¿por qué? porque agarré el power up de vida si no lo hubiera agarrado y este me hubiera bajado un poco más como dos jarrones o un poquito más de vida pero como agarré el power up para mostrarse el secreto por eso pasó adiós y bueno pues ya le gané este porque con la magia le quité mucha vida ahorita le hicimos fácil el juego pero lo puedes hacer de la dificultad que tú quieras y de hecho creo que viene otro secreto por aquí de hecho aquí nos falta un enemigo pero ah bueno no es cierto aquí ya no agregamos un enemigo aquí se queda en esta parte y es lo que les quiero platicar un poquito del sistema de cómo funciona este juego pero por eso lo quería dejar en esta parte bueno aquí estamos en el supuesto tercer nivel en el supuesto tercer nivel y les voy a platicar un poquito cómo funciona todo esto ok volvemos aquí de este lado no le voy a quitar la batera tal vez después se la quite o bueno se la voy a dejar vamos a ver qué tal nos funciona vamos a ver primero que nada podríamos analizar el código por partes pero pues quiero que también vean una pequeña parte de este lado me voy a mover yo ahorita es importante moverme voy a mover mi cámara hacia donde estorbará menos hacia la izquierda o sea no voy a programar ahorita entonces ahorita no importa que esté un poquito más pequeño esto ok bueno igual también voy a hacer un pequeño zoom aquí dentro de scratch ahí creo que se ve un poquito mejor perfecto sí 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 ya lo podemos ver un poquito mejor y bueno vean tengo un montón de elementos aquí en la parte de abajo que son bueno de hecho vamos a hacerlo así dejarlo como antes creo que sí es más fácil tenemos muchos elementos aquí unos que son bueno la vida vamos a empezar por todos los elementos que tenemos y vamos a verlos con los disfraces que se tienen tenemos el personaje de Link como pueden ver de este lado tiene sus disfraces y no lo estoy tapando tapando tenemos ahí el heraldo bueno el que nos guía ahí está vimos varios conceptos de Game Design en ese taller tenemos un portal tenemos a nuestros enemigos un enemigo tenemos el fondo de batalla que en una ocasión es negro y en el otro es rojo también es importante otra pose del enemigo porque tenemos una tenemos el enemigo con la pose como en descanso y luego el enemigo ya en la pose de batalla ¿no? lo tenemos en ambas poses para pues para poder de cierta manera hacerlo más sencillo lo podríamos haber hecho con un solo enemigo y cambiando disfraces pero el código hubiera estado un poquito más complejo más pues más caótico dentro de cada uno ahorita vamos a ver el código ¿no? tenemos al personaje en pose de batalla botón de ataque botón de magia el personaje también de de la de el en reposo y el personaje en batalla aquí tenemos el pedazo de de del secreto donde se encuentra la cueva de la vida y tenemos bueno nuestro nuestras vidas nuestro full vida y vean como con los disfraces podemos ver que tenemos diferentes situaciones depende de cuánta vida tengamos ¿no? este sistema un poquito arcaico pero la verdad es que fue la mejor manera que encontramos para hacerlo de forma sencilla y después implementarlo de una manera más completa pero aquí era para entender el concepto ahora sí vamos a ver un poquito del código primero que nada pues vamos a ver el link vamos a ver el link voy a hacerle zoom vamos a navegar en las cosas que tenemos lo lo más sencillo es el control de personaje lo único que tenemos del control de personaje un poquito distinto es que bueno tenemos una una condición de que si el personaje está hablando no lo podamos mover para no causar ahí como un caos en el juego y que si pues por ejemplo me acerco al heraldo para activar una cutscene bueno no es una cutscene pero es más bien como un diálogo no poder moverlo mientras está el diálogo porque luego me podría saltar partes de la historia y no queremos pues hacerle speedrun a este ahorita no necesariamente y bueno tenemos aquí de repente todo está manejado por mensajes varias acciones obtienen son manejadas por mensajes por ejemplo si tú si tú subes de nivel tiene un mensaje inmediatamente más sencillo que se llama aventura y simplemente repite un diálogo de que ahora subí de nivel soy más fuerte y tenemos ciertas variables de ataque y vida que por cierto estas variables las tenemos aquí de este lado ya han visto variables también en diferentes videos que hemos visto aquí estas variables las tengo ocultas porque son muchas son varias estadísticas que tiene mi personaje y bueno yo quiero presentar esas variables de otra manera yo las quiero presentar con barras de vida y demás detalles entonces todas esas las tengo yo ocultas no porque estén ocultas quiere decir que dejan de funcionar ahorita hay varias que tienen diferentes números ¿por qué? porque no le he dado stop y no le he vuelto a dar play para que se reseteen a sus valores originales ¿ok? y bueno aquí tenemos el power up de vida que cambia el efecto color y también le da un poquito más de vida eso lo vemos en otra parte pero si le cambia el color quiere decir que si descubrí la cueva de la vida ¿ok? tenemos aquí un saludo inicial que tú saludas al heraldo cuando te acercas a él y tenemos algo que está continuamente funcionando que es que si tocas al heraldo pues va a hacer que el personaje esté hablando y se quede intacto ¿no? entonces nada más tiene eso fíjense que es muy poquito lo que tiene el personaje pareciera que es mucho más pero no las demás interacciones se las metimos precisamente en los en los mismos enemigos ¿no? de hecho esta interacción con el heraldo la pudimos haber puesto directamente en el heraldo pero bueno para probar los dos modos lo hicimos de esa manera ¿ok? bien aquí tenemos también al heraldo que simplemente tiene su sistema de diálogos y cuando se acaba pues envía el portal que es el del nivel 1 vamos a verlos un poquito en orden de hecho así fue progresando la idea un poquito en orden y ya pues aquí tenemos nuestro esto ya no lo voy a ahondar tanto en eso porque pues hay que verlo y probarlo y por eso va a pasar el link obviamente del proyecto para que lo puedan ver y bueno aquí sí tenemos nuestro portal que aparece solamente cuando el heraldo le manda un mensaje y cuando lo tocas o cuando el link lo toca en este caso va a cambiar de fondo a nuestro primer nivel y se va a esconder ese portal ese portal ya no vuelve a salir a menos que yo lo mande llamar después pero por el momento no por el momento el cambio de niveles sucede con los enemigos y como pueden ver este enemigo tiene un comportamiento aleatorio se está moviendo hasta que de cierta manera si tocas al link te pones en modo de combate y cuando el modo de combate está activado entonces él dice estás listo para la batalla se acerca al link y envía el mensaje de batalla el mensaje de batalla lo que va a hacer es lo siguiente va a activar el fondo de batalla recuerdan esa transición esa bonita transición aquí está miren cuando bueno cuando aparece nuestro la primera vez nuestro fondo está al centro y escondido cuando recibe el primer mensaje de batalla se cambia a la pantalla negra se muestra y empieza a crecer empieza a crecer hasta que cubre toda la pantalla 50 veces después de que se termina esa transición pues ya le damos al mensaje de comenzar batalla 1 y tener un mensaje de comenzar batalla 2 y de hecho fíjense muy bien en esto yo aquí si quisiera hacer una nueva batalla pues miren tan simple como yo voy a duplicar este y en vez de ponerle batalla 2 le vamos a poner un nuevo mensaje que no tenemos todavía que le vamos a llamar batalla 3 aquí mismo estamos viendo como hacer todavía más grande este juego batalla 3 ok cambiaremos a un disfraz 3 bueno si porque no vamos a cambiar a un disfraz 3 vamos a cambiarle nada más el color a un fondo morado algo sencillo ir hacia la capa adelante para que tape todo y le vamos a dar un mensaje de comenzar comenzar de 3 ahí está comienza la batalla 3 perfectamente y bueno ahorita vamos a volver a esta parte bueno no volver ya tenemos esta transición para comenzar una batalla 3 y ahí veremos un nuevo enemigo eso lo veremos cuando lleguemos a esa parte pero si efectivamente cuando se recibe el mensaje aventura que es el de que la batalla se ganó pues se esconde esta transición para estar lista para la siguiente ocasión que sea necesaria ok bueno ahora si cuando recibe una batalla pues obviamente aparece el enemigo y el enemigo lo primero que hace es decir su diálogo de que ah y ahora estás en vuestro mundo deberás en nuestro mundo deberás vencernos si quieres salir de aquí bla 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 toda su toda su su diferente su discurso y aquí lo tenemos y también tenemos que esperar hasta que su vida sea menor a uno o sea hasta que pues ya le ganamos para tocar este audio donde pues bueno le ganamos hacemos que que desaparezca y de nuevo nos manda a la aventura que es cuando subimos de nivel y entramos a un nuevo nivel ajá y entramos a un nuevo escenario para no repetir la palabra nivel dos veces ok bueno entonces ahora sí y aquí hago una pequeña pausa para que no se preocupen los que estén viendo por primera vez un video de estos de scratch obviamente hay muchos más videos en el canal donde podemos empezar desde lo básico de hecho está un curso completo sobre cómo hacer como lo básico de scratch son 10 videos donde pueden empezar a aprender todo esto como por partes no todo junto este es un un taller más avanzado de hecho en este taller todos los alumnos que tuvieron ya eran alumnos que estaban tomando su segundo o tercer taller de scratch entonces por eso es que fue un poquito más más complejo de lo que normalmente vemos en videos del canal pero bueno ya casi acabamos ahora ya tenemos aquí nuestro enemigo que bueno tiene ciertas animaciones mientras siga vivo mientras siga vivo vean como tenemos aquí que cuando es su turno y mientras siga vivo sigue diciendo sus diálogos de que oh eso es todo no me hiciste daño se pone a girar hace alguna animación y te ataca te ataca cambiando mi vida como dice aquí cambiar mi vida un número al azar entre menos uno y menos cuatro que es lo que te va a restar de vida ok y bueno donde está el player el player está aquí este va a ser el mismo siempre y fíjense que curioso está el player porque el player tiene muy poquito código porque pues no tenemos no le pusimos todavía animaciones al player como de que cambie de disfraz al atacar o algo así simplemente que aparezca que esté escondido normalmente y que aparezca cuando sea un necesario o sea en una batalla en comenzar batalla uno comenzar batalla dos y de hecho podríamos colocarlo aquí también duplicar porque ya creamos el mensaje de comenzar batalla tres y listo ya lo tenemos ahora sí bien los botones de ataque y magia hacen algo muy parecido simplemente ahí está ahí tenemos guardadas todas las estadísticas de nuestro pues sí de nuestro personaje cuánta vida cuánta magia cuánto hace de ataque y cuánta vida tienen los enemigos aquí no fijé la vida del otro enemigo esa la fijé la fijé en otra parte ¿por qué? porque ya después me di cuenta que esto de hecho esta variable la podría pasar a cada enemigo para que cada enemigo en cada uno de los objetos del enemigo le ponga su vida ¿ok? bien listo pues aquí nada más hay que ocultar estos botones cuando no estemos en batalla y mostrarnos cuando estemos en batalla ¿no? ah y también aquí dentro del mismo para no para no hacer que el player le pique muchas veces y que ataque muchas veces al enemigo bueno una de ellas podríamos bloquearlo con una condición aquí pero lo que hice fue más rápido solamente esconderlo cuando lo toco se esconde y cuando vuelva a ser el turno del player otra vez se muestra ¿no? entonces esa fue la manera que utilizamos para que no se pudiera pues spamear demasiados ataques ¿no? ok lo mismo con la magia exactamente lo mismo nada más cambiemos que la magia hace un poquito más de daño y la magia desgasta la barra de magia y tiene otro sonido distinto todo lo demás igualito al botón de ataque aquí tenemos el enemigo 2 que es lo mismo vean aparece aquí un chiquito cuando cambias el fondo al nivel 2 y empieza a moverse bueno de hecho este empieza a girar y listo pues bueno cuando lo tocamos se comienza una nueva batalla ok todo lo demás bien todo se queda exactamente igual este y este tienen un comportamiento muy parecido de hecho lo que hice fue duplicar este para crear este solamente le cambié pues nivel 2 y nivel 3 etcétera etcétera ok y aquí también en la batalla lo mismo nada más vean aquí tiene más vida este enemigo le pude haber puesto más de 8 para que fuera más difícil de vencer pero exactamente lo mismo y también este enemigo nos hace más daño este hace menos 3 a menos 6 de daño a diferencia del otro y listo hasta ahí teníamos el juego bueno como detalles extra ahorita vamos a hacer un enemigo más para que vean cómo sería fácil replicarlo y escalarlo a hacer muchos niveles aquí solamente hay que ver tenemos aquí nuestro sistema del secreto que solamente aparece en el nivel 2 y si está tocando el link y presiona la tecla espacio descubres la prueba de la vida ahora será más difícil para los enemigos vencerte y te sube la vida a 12 ok y aquí simplemente es un programa muy muy sencillo el de la vida solo aparece cuando estás en la batalla y pues lo hicimos ahorita hay mejores maneras de hacerlo pero lo hicimos ahorita con unas con unas condiciones pues escalonadas que simplemente si la vida es 10 es full vida o 9 8 7 y pues hasta que tengas la vida vacía pero bueno eso lo pudimos haber solucionado mejor ahorita lo hicimos así para entenderlo mucho más rápido aparte fue en los últimos días del taller ya teníamos que terminar entonces si por eso hicimos este que a lo mejor no es tan eficiente pero bueno no es tan no es tan amigable no es tan corto pero la verdad es que funcion igual con la magia exactamente lo mismo solamente relacionado con la variable de magia ok bueno para finalizar este video que bueno es un poquito más largo de lo normal pero ya casi lo finalizamos vean lo único que voy a hacer va a ser que voy a agregar un nuevo enemigo en pequeño y en grande voy a duplicar este enemigo el 2 listo lo voy a duplicar y ahora le voy a poner cuando el fondo cambie a nivel 3 que no tengo nivel ah no si tengo nivel 3 claro que si si lo tengo ahí está nivel 3 y voy a enviar el mensaje batalla 3 ya lo había creado hace ratito y bueno vamos a cambiarle para que no sea el este pues si para que no sea el mismo personaje vamos a cambiarlo por otro le voy a poner aquí que es vamos a ver algo sencillo un enemigo que parezca a lo mejor super bueno no super impresionante va a ser un el enemigo final va a ser ah pues miren podemos hacer un para que sea más emocionante un dragón el dragón le quitamos este disfraz lo lo vamos a vamos a mostrarlo que creo que vamos a ver si no por error no lo ponemos encima de aquí está imagínense que lo colocamos aquí vamos a rotarlo un poquito ahí está imagínense ahí va a estar el dragón y miren casi igualito lo puedo dejar obviamente podría ser alguna otra cosa ya de hecho hasta ya lo puedo tener activo no así de cuando el fondo cambie a nivel y que esté dando vueltas ahí y también le podría activar esto vamos a ver si si lo puedo activar sin reiniciar todo el juego bien creo que si lo activé y ahí está ah si si porque no le di esconder bueno ya tenemos activado que va a enviar a combate a link va a enviar el mensaje de batalla 3 perfecto en mi variable de combate está en 0 si bien ok y ahora me faltaría no puedo nada más colocar este voy a colocar otro ya el mismo pero con otra posición vamos a ponerle a este batalla 3 de hecho le debería cambiar este le voy a poner enemigo nivel 3 ah ya ah mira ah pues si porque este duplica y se cambia y se llama batalla 3 obviamente vamos a poner aquí que cuando reciba comenzar B3 menú batalla aventura al recibir turno enemigo 2 eso todavía no lo tenemos ajá hay que ver eso de los turnos de enemigo vamos a colocarle turno enemigo 3 esa nos falta turno enemigo 3 también hay que agregarle vida a ese yo creo que eso todavía no lo vamos a agregar pero bueno habría que darle vida a este enemigo porque si no vamos a revivir al otro enemigo entonces pues si yo creo que vamos a a ver si ahorita lo agregamos o no nomás quiero que se vea que aparece un nuevo un nuevo pues si un nuevo enemigo vamos a poner al dragón ya para finalizar para probarlo vamos a ponerlo con esta pose vamos a borrarle las otras dos poses y pues de hecho tenemos que cambiarle aquí el vamos a ponerle otra pose de dragón para que para que se que se pueda dragón vamos a poner la pose de dragón primero la a y luego la b le puedo poner un nuevo diálogo obviamente ajá y bueno pues si vamos a ponerle vida porque ya me acordé que si no le pongo vida ahí unas variables se van a volver un poquito caóticas entonces vamos a ponerle rápidamente vida enemigo 3 y listo la tenemos la vamos a tener ahorita en 0 bueno no es cierto la vamos a poner en en 3 vamos a ponerle que tenga 15 de vida por decir algo aquí obviamente vamos a quitar vida enemigo 2 vamos a poner vida enemigo 3 y aquí también vida enemigo 2 vida enemigo 3 y listo podemos ponerle que nos haga más daño ponerle menos 10 creo que me pasa menos 15 me va a matar de un golpe algo así pero no creo que no y listo pues ya nada más tengo que fijar la vida la vida ya se fijó la vida ya la tenemos en 15 si muy bien y me falta lo de turno enemigo 3 eso lo tenemos creo que en el botón de ataque si mira si si tenemos esta de turno enemigo 3 y mi ataque es igual a 3 entonces y luego vamos a poner como ya subimos ahorita mi ataque es igual a a 4 entonces le pusimos este sistema cuando eres más fuerte híjole creo que se presionó por error pero bueno creo que no va a afectar tanto vamos a bajar la vida de enemigo cuando si mi ataque es igual a 4 vamos a bajar la vida del enemigo pues por más y vamos a mandar el turno del enemigo 3 vamos a ver si funciona digo yo nomás quiero que ahorita aparezca ya la animación y con eso pues ya está bastante bien ok entonces debería funcionar vamos a probarlo este vamos a ver hay que tocar al enemigo y va a decir está listo para la batalla se va a acercar y nos faltó cambiar fíjense nos faltó cambiar que que la transición de batalla se cambiara a este nuevo disfraz pero miren si todo lo demás bien la vida en la magia está más baja vamos a ver cuánto nos baja de vida ah le bajamos aquí la vida le hicimos un ataque y vean no tuvimos no tuvimos ajá vida enemigo 3 a ver si se quedó se quedó como ahí vamos a ver porque recibir su turno ah bueno ahí está recibir turno enemigo 3 ahí está este es tu fin a vean si me bajó un montón de vida me bajó un montón de vida creo que lo dejé demasiado demasiado fuerte pero sí efectivamente ahí está así es como pueden agarrar agregar nuevos nuevos enemigos para también gente que estaba en el taller así pueden agregarle más a su a su nivel hay que cuidar ciertos detalles ahorita porque lo porque no envió el turno de enemigo 3 bueno porque ah bueno claro 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 porque mi ataque estaba acá y no se envió no se envió en el momento porque mi ataque yo creo que ya había subido entonces solamente por eso ya de hecho ahorita ya me ya me va a ganar y listo si ya ya ahí debería haber perdido pero bueno ahí no tenemos todavía un game mover ese game mover ese es el reto que les dejé ahí y también pues agregar un game mover no es tan difícil así que ahí está ya un poquito una versión diferente de este creo que dejé el enemigo final muy fuerte entonces ya va a ser como imposible de pasar ahorita pero está bien porque después lo construiremos y lo mejoraremos les dejaré el link de este proyecto para que desde el principio lo prueben espero que les guste le voy a poner aquí le voy a poner modificado modificado espero que les guste lo disfruten entienden más o menos cómo funciona y lo podamos discutir déjenme ahí en sus comentarios si alguien le hace un remix y lo quiere compartir o también por ahí les mostraré los otros proyectos que se hicieron dentro del taller en un posterior video o lo voy a linkear aquí en la parte de abajo gracias por de nuevo seguir apoyando al canal sabe que de repente uno se desaparece pero bueno es porque estamos aquí dando talleres de Unity de Scratch de Game Maker todavía no ese lo organizaremos después pero sí espero que les haya gustado nos vemos a la próxima pásenla muy bien recuerden suscribirse darle like y activar las notificaciones si es posible sígueme también en Twitch donde hago streams jugando ya no hago videos jugando aquí en YouTube aquí en YouTube van a hacer videos de Scratch de Unity de Game Maker videos y transmisiones en vivo también pero también relacionadas con Scratch Unity o Game Maker si quieren ver contenido de videojuegos que también está muy interesante porque también hablamos no solamente jugamos videojuegos sino hablamos un poquito de ellos y de otros temas así que nos vemos en Twitch nos vemos en YouTube nos vemos la próxima adiós por fin ¡Suscríbete!